Estamos ante una situación que nos ha hecho cambiar nuestra forma de experimentar emociones en nuestro trabajo. Si bien la tristeza, la ira, la ansiedad, el miedo son emociones frecuentes en el personal de salud, en ocasiones pueden sobrepasarnos y provocar gran malestar en nosotros y nosotras. Debido a esto voy a compartir con ustedes un ejercicio de gestión emocional que pueden aplicar para el cuidado de su salud mental tras la pandemia. El ejercicio es el diario de emociones. Para realizar un diario emocional es necesario tener algunos materiales. Estos son una libreta de un tamaño que le permita llevarla consigo y registrar con facilidad en ella. También puede utilizar un cuaderno pequeño. No olvide cargar siempre un lápiz o un esfero. También puede utilizar una aplicación en el móvil que funcione para tomar notas. Durante el día trate de identificar las situaciones que le resulten más difíciles a nivel emocional, como dar malas noticias, ver a alguien llorar o discusiones y diferencias de opinión con sus colegas. Piensen cómo usted aborda esas emociones y qué hace. Busque información, pide ayuda, habla con sus familiares, amigos o colegas. Cada noche, no necesariamente antes de dormir, debe hacer un balance de cómo ha ido el día, haciendo hincapié en buscar aquello que ha generado una alteración en sus emociones. Registre las emociones a través de una cuadrícula con columnas y filas. En la primera columna, escriba la situación que ha desencadenado todo. En la segunda, escriba la emoción que ha identificado. En la tercera columna, escriba su respuesta ante esta emoción. Y en la cuarta columna, escriba las consecuencias directas de esta respuesta. Por último, una vez que haya hecho el registro completo del día, debe repasar una a una si las consecuencias de su respuesta fueron positivas o si podría haberse mejorado. De ser así, debe generar una respuesta alternativa que podría haber dado. De esta manera, se entrenará en el reconocimiento de sus emociones. Sabrá distinguir las situaciones que las producen y aprenderá a generar respuestas que no traigan consecuencias negativas. Sentir las emociones es la parte inalterable. Surgen por una asociación y tienen una función. Nos avisan de nuestras necesidades. Pero, la respuesta que a veces damos ante esta emoción es la que suele ser desadaptativa. Por eso, en este ejercicio, registramos y observamos la emoción y aprendemos a modificar la respuesta de manera que podamos limitar su impacto sobre nuestra salud mental.